Bien, buenas tardes, comparezco. Mientras se está celebrando y volveremos a él un Consejo de Gobierno, en el día que celebramos los Consejos de Gobierno ordinarios, que son los jueves, para dar cuenta de algunas de las medidas tomadas en el Consejo de Gobierno, que repito, seguirá al acabar mi comparecencia, al que me dirigiré posteriormente. En primer lugar, decir que, teniendo en cuenta la evolución de la contención del coronavirus y también, teniendo en cuenta lo que nos trasladan todos los expertos sanitarios en nuestro país y también en Canarias, de un posible repunte en los próximos días, he trasladado al Consejo de Gobierno y se ha aprobado el que se realice una propuesta, aprobada, repito, de reorganización y reforzamiento, en este caso, del área sanitaria. En ese sentido, se ha creado ya un comité de gestión que va a estar coordinado por el presidente del Gobierno de Canarias, en su ausencia por el vicepresidente, en el que estarán la consejera de Sanidad, el consejero de Transporte y el consejero de Hacienda, asistidos por trabajadores de sus áreas, personal con conocimiento en la gestión sanitaria, al que también se sumará para asesoramiento jurídico, si es preciso, el consejero de Administraciones Públicas y para coordinación de toda la comunicación, el viceconsejero de Comunicación y, con posibilidad incluso de portavoz, el viceconsejero de Presidencia. También hemos aprobado otros comités de gestión de otras dos áreas, que son Economía y Derechos Sociales, que estarán conformados por los consejeros que defienden materias tanto de Economía como de Derechos Sociales. Esta reorganización obedece, repito, a que estemos con los mejores recursos, los mayores recursos humanos y también de conocimiento para poder enfrentarnos, como lo estamos haciendo con responsabilidad, al aumento de estación del coronavirus y buscar las fórmulas para su, precisamente, contención. Al respecto decir que los últimos datos que tenemos son de anoche, en Canarias tenemos 209 casos positivos, con tres fallecidos a esta hora, y al respecto decir que, si bien la evolución es ascendente, es de menor grado que en otras comunidades, aunque esto lo decimos con las más absolutas cautelas. Como saben, queremos y deseamos tener el mayor número de X para hacer el mayor número de pruebas, y esto puede llevar consigo un aumento exponencial. Seguimos sin positivos en la Isla del Hierro y contenidos en otras islas, como La Gomera, donde solamente hay un positivo, hay más altas que positivos, o La Palma, donde llevamos durante varios días con cinco positivos solos. Lo que creo refuerza la teoría de que, si aislamos los espacios y tenemos menor influencia de movimiento, se puede contener este virus, que es lo que estamos haciendo todos, quedándonos en casa y respetando lo que ordena el Real Decreto de Estado de Alarma. Decir también que en este Consejo de Gobierno hemos aprobado algunas medidas de carácter económico y quiero enumerar algunas de ellas por su relevancia. Una de ellas, importantísima, es que hemos aprobado un suplemento de crédito de 20 millones de euros para el Servicio Canario de Salud, exclusivamente para el coronavirus, una cantidad importante económica que será ampliable, si es preciso, y lo va a ser seguro con las próximas semanas. Pero inyectamos 20 millones de euros al Servicio Canario de Salud para hacer frente a esta situación. También una segunda medida que es importante es que el Impuesto General Indirecto Canario, el IJIC, hoy el Consejero de Hacienda firmará una orden de aplazamiento del IJIC hasta el 1 de junio. Esto significa que con este aplazamiento las administraciones públicas de Canarias inyectan en la economía de nuestra tierra unos 600 millones de euros, con la voluntad de que todos se puedan beneficiar justamente de este aplazamiento que toma en su decisión el Gobierno de Canarias. Decir también que otra de las medidas hoy aprobadas es que, teniendo en cuenta el Real Decreto Ley, en el capítulo que afecta a los autónomos, se contemplaba un 70% en el cese de la actividad como complemento, lo que podría llamarse el paro de los autónomos, eso es lo que pondrá el Gobierno de España. El Gobierno de Canarias pondrá el 30% restante, para que así sea un 100% la ayuda que reciban los autónomos. También en el Consejo de Gobierno de hoy hemos activado mecanismos, una vez que se están presentando ERTE, y he de decir que se han presentado cientos de ERTE, para que los mismos se puedan agilizar rápidamente. Fue una de las medidas que propusimos al Gobierno de España y que se aprobó, el que fueran en pocos días, cinco días, se activaran esos expedientes reguladores temporales de empleo, y por tanto, así hoy se ha aprobado en el Consejo de Gobierno. Hay otras medidas que estamos estudiando y que además vamos a complementar con las reuniones que tendremos en los próximos días. El próximo domingo va a haber una nueva comparecencia a través de vía telemática con el presidente del Gobierno de España y los presidentes autonómicos, compareceré a su término, y ya hemos convocado al Consejo Asesor, a la Federación Canaria de Municipios, Federación de Cabildos, y a los portavoces de los grupos parlamentarios, para volver a tener otra reunión el próximo lunes. Hay también algunos aspectos que querría hoy exponer, como que desde el día de hoy se están realizando las restricciones para el transporte marítimo y aéreo para Canarias, y que ya los aeropuertos tienen activado a las personas que están haciendo los controles sanitarios y también recogiéndose las declaraciones juradas. Y vuelvo a repetir que solamente podrán venir a Canarias desde la península aquellos que sean residentes canarios y también los que vengan por obligación sanitaria o profesional a nuestra tierra. Y quiero agradecer especialmente a quienes vienen a Canarias, que lo hagan con la responsabilidad de que al llegar aquí, lógicamente tendrán que cumplir con el Real Decreto, y especialmente también a los que han decidido quedarse. Porque en estos momentos el mensaje es claro, lo que tenemos que evitar es la movilidad. Y hay Canarias que me han llamado para decirse que se quedan en los lugares donde están en la península para cumplir estrictamente con el Real Decreto, creo que es algo que cívicamente debemos también aplaudir. Y decir también que algunas medidas que son quizás de menor escala, pero que también ayudan y alivian, también hoy hemos planteado en el Consejo de Gobierno, como por ejemplo la gratuidad de la televisión en los hospitales canarios. Creo que hace más llevadera el que las personas puedan estar en estos días en esos hospitales. Y acabo mi rueda de prensa, ahora me someto a las preguntas que me quieran realizar, con un mensaje que estoy repitiendo de manera clara. Primero, mi reconocimiento público al personal sanitario. Son los verdaderos héroes, hombres y mujeres, que están ahí intentando ser los caballos que lleven adelante la victoria de una carrera complicada que es vencer al coronavirus. Pero estoy convencido que lo van a hacer con su gran profesionalidad. Como también lo están demostrando quienes están suministrando alimentos y víveres en los supermercados, quienes los reponen, quienes los transportan, quienes están trabajando por la seguridad, quienes tienen la obligación de ir a trabajar y que, repito, lo están haciendo de manera absolutamente profesional. Muchos están en sus casas, tienen que estar en sus casas, la actividad se ha reducido al máximo. La alimentación pública de Canarias, el 85% de sus trabajadores están haciendo teletrabajo desde sus casas y desde sus casas llevando de la mejor manera posible esta situación a la que apelo siempre a la responsabilidad y al civismo. Como he dicho, esto es transitorio. Esperemos que sea el menor tiempo posible, pero tenemos que estar activos en que la responsabilidad es individual para que colectivamente salgamos cuanto antes y recuperemos la normalidad social, familiar, diaria, económica de todos nosotros. Por eso es importante que los expedientes sean reguladores temporales de empleo porque lo fundamental es que se preserve todo el empleo máximo y que nadie por esta situación de unos meses pierda su trabajo. Entiendo y comparto la preocupación y la ansiedad, pero la única manera de sobrellevarla es responsabilidad, calma y serenidad. Y en casa intentar buscar momentos para la sonrisa. Sé que no son muchos, pero hay que intentar hacerlo. Y desde el gobierno de Canarias que sepan que estamos al lado de todos los canarios y canarias que de manera cívica y además dando ejemplo están respondiendo a las indicaciones, a las órdenes del Real Decreto.